Gala cultural Elizabeth Ovalle, que no Ovalles está con nosotros como le había comentado para todo el programa el staff es un gran honor tener esta dramaturga, teatrista, actriz directora teatral, con una dilatada carrera dentro del teatro dominicano premiada en diversos concursos muy prestigiosos por su labor como dramaturga en el 93 en Casa de Teatro en el 2014, Premio Nacional de Teatro y recientemente otro premio en España en España o sea que estamos frente a una gran mujer una figura del teatro dominicano conocida ya por sus excelentes trabajos hoy la recibimos porque a través de su fundación Absoluto Teatro está promoviendo el festival de mujeres sobre las tablas son, ella lo va a explicar, cómo las mujeres se acercan al escenario cuál es su estética, cuáles son los temas que les sensibilizan que les preocupan, a mí no me gusta la palabra preocupa porque no es preocupado que estamos estamos felices y optimistas por resolver las dificultades del camino bienvenida Elizabeth un gran honor honor para mí, gracias hemos seguido tu carrera desde siempre lo sé, sí pues mira, la Fundación Absoluto Teatro que es una fundación que se constituye hace apenas algunos años como fundación como compañía de teatro cosa que yo creo que todos los teatristas debemos estar organizados para podernos constituir como compañía y esta fundación dentro de todos los años que he venido desde los 80 pues apenas hace unos años que nos constituimos como fundación celebrará del 15 al 27 de noviembre pues el Festival Internacional Mujeres sobre las Tablas que trata de poder visibilizar los trabajos de la mujer ya sea como actriz, como productora, como directora como dramaturga, en escena hay muchas puestas en escena de trabajo de mujeres y entonces en mi paso por España, por La Habana por los países que anduve cuando realicé pues la maestría que hace poco que llego de España de realizar una maestría tuve un año por allí en artes escénicas y he visto tantos eventos de mujeres y sobre todo de teatro y esto hace muchos años no se veía tanto exacto y muchas mujeres dirigiendo muchas mujeres dirigiendo entonces yo dije ¿por qué en mi país no podemos hacerlo? y aquí hay muchas cosas también y actos de mujeres y de cine y porque en teatro no entonces esta iniciativa me abrió las puertas ya que veo tantos eventos en tantos países pues de mujeres y además yo quería hacer este festival desde hace muchos años y cuando llego era una idea que te venía trabajando exactamente trabajando el criterio para la selección de las piezas el criterio es como violencia de género y no tanto violencia puede ser también que retrate una de las tantas exactamente que la mujer se vea esta mujer moderna de hoy de la era digital así es así es entonces que sean puestas en escena de mujeres que podamos visibilizar no más aún en nuestros trabajos de manera que este festival queda constituido este año es la primera versión es la primera versión me atreví a lanzarlo porque en realidad yo dije acabo de llegar sí tal vez no tengo tanto tiempo sí lo tengo vamos a lanzarlo y entonces Basilio Nova mi amigo que siempre me está diciendo Ovalle pero lanza las cosas no te preocupes vamos y entonces él fue también una persona que me incentivó pues a que realice este festival que así lo tenía instaurado desde hace muchos años así es y quiénes en esta ocasión forman parte de la programación cuáles son los artistas y las obras pues tenemos obras de calidad de primera obras ya comprobadas realizadas y presentadas tenemos abrimos el festival con un plato fuerte que es Las Penas Saben Nadar con Olga Bucarelli que tú sabes como una actriz exquisita excelente y sabemos que lo he visto tres veces va a verla y voy a tener que verla de nuevo porque realmente está maravillosa Olga Bucarelli así es y trata tú sabes el reconocimiento de una actriz y bueno pues ajustó muy bien en lo que es el festival luego entonces nos sigue las penas nos sigue Juicio a una Zorra que es con Elvira Tavera tú sabes este lenguaje de acciones que ya realizan esta puesta en escena interesantísima que la gente no se debe perder Juicio a una Zorra 18 y 19 Las Penas Saben Nadar 15 y 16 que es la obra que abre entonces tú traes una nueva obra exacto que no ha sido llevada a escena en otras ha sido llevada a escena en los 90 pero nos atrevemos a hacer quizá un montaje más fresco ahora con Porora que es una de mis obras de mi dramaturgia que habla de la migración no Porora y Apisue aquella obra que ganó en el 93 en el 93 en Casa de Teatro primer premio primer lugar en dramaturia esta obra pues se retrata lo que es la mujer dominicana la vicisitud de los problemas que pasa en Estados Unidos cuando llega hay que verla es una pieza cómica interesantísima que la gente la va a disfrutar mucho yo le pongo mucho humor siempre a mis obras para que el público disfrute pero que se lleve una reflexión que sea una puesta en escena que vaya más allá del entretenimiento y entonces cerramos con un broche de oro exacto ¿cuál es el broche? que es Yo Soy Minerva quien está interpretada por Edilí que ha tenido mucho éxito mucho éxito una pieza maravillosa formidable ella sí, sí que se ha presentado en el exterior y Edilí pues cerramos y la presentamos el día de la no violencia contra la mujer que es el 25 de noviembre que ya tú sabes aquella lo que vivimos pues el 25 de noviembre cuando la dictadura de Trujillo pues asesina a la Mirabal y ella hace pues un tremendo montaje y se acerca a la historia muy bien de aquel hecho interpretada también magistralmente por Edilí es tremenda obra creo que la gente no puede perderse este todas estas obras que en realidad y este festival lo dedicamos a una grande ¿sabe a quién? ¿quién? Ángela Herrera una mujer que luchó mi profesora de actuación mi maestra la mía también mi maestra que luchó en la guerra del 65 en la revolución una mujer excepcional revolucionaria luchadora una artista y maestra de generaciones de actores que emigró hacia España ahora reside en París ella está aquí sí está aquí pero ella está aquí en el país está ahora en estos momentos aquí en el país sí pero ella es diplomática desde hace muchos años sí desde hace muchos años y es tremenda mujer ah no pero hay que llamarla urgentemente porque ella tiene una cita cultural sí esperamos que sí que Ángela es una mujer entonces va a estar en el acto de apertura Ángela como figura invitada si no está estará pues su hija o alguna persona allegada a ella que lo recibirá que recibirá el reconocimiento de manera que las presentaciones las presentaciones las tenemos en las salas Ravelo del Teatro Nacional en este primer festival todas las obras todas las obras entonces empezamos el 15 que es martes el martes 15 de noviembre y cerramos a las 8.30 de la noche a las 8.30 de la noche tendremos funciones también algunas obras de centros educativos a las 10 de la mañana pueden adquirirse las boletas desde ya en la boletería del Teatro Nacional ahí está en el Teatro Nacional ¿hay algún descuento o alguna ventaja de adquirir todas las boletas para todos los espectáculos? como tú sabes de esto tú sabes que siempre vamos a hacer incentivos ¿no? claro porque tú eres actriz para todas las funciones bueno en realidad lo que tenemos es que a los estudiantes de centros educativos de universidades le tenemos un descuento a 300 pesitos los estudiantes con carnet con carnet 500 pesos públicos general así que vaya no se pierdan este festival que son obras tremendas y sobre todo Elizabeth resaltar la calidad actoral de las participantes son grandes figuras del teatro dominicano así es empezamos con este festival con mucha calidad esperamos que en los próximos festivales se agreguen también obras con bastante calidad porque cuando uno empieza con buen pie todo así pasa con buen pie de manera que tenemos obras que la gente debe disfrutar los que no han visto las penas saben nadar juicio a una zorra yo soy Minerva por hora vayan a verlo al teatro nacional Eduardo Brito en horarios de 8.30 de la noche los domingos 6.30 domingos 6.30 podemos reflexionar brevemente ¿verdad? porque el tiempo lamentablemente una retroalimentación es válida la dramaturgia es escrita por mujeres en la República Dominicana tenemos nuestras luces ¿no? claro que sí mira yo estoy trabajando en eso que quizá debo venir a otro programa para hablar de eso y de lo que estoy haciendo en el Ministerio de Cultura que es un trabajo hermosísimo con el teatro orquestal pero de eso vamos a tener un programa aparte si la dramaturgia femenina aquí pues anda no se les reconoce en realidad todavía como debería ser y para eso estamos trabajando pero no es debido a que quizá los dramaturgos no nos quieran reconocer o visibilizar al contrario ellos nos dan talleres es que nosotras mismas a veces nos excluimos y no trabajamos debemos trabajar con más tesón debemos actualizarnos también yo lo que estuve en España pues hice mis talleres también y para eso estoy trabajando en la escritura de la diferencia bienal de dramaturgia femenina que se realiza cada dos años en Cuba tenemos un concurso que estamos trabajando en ello ya estuve en La Habana el año pasado y soy la antena de aquí la coordinadora pues de lo que es la dramaturgia de la diferencia que es la bienal de dramaturgia femenina que se celebra en Cuba ahora el 18 sacamos una obra de la que están concursando ya tuve que armar mi parte que me toca de Dominicana desde España y en realidad hay muchas obras participando no somos pocas lo que pasa es que no nos dejamos o no nos visibilizamos de manera que eso vamos a ir encrechendo en este sentido y vamos a realizar un buen trabajo digamos que una de las patas fundamentales desde que la dramaturgia se mantenga viva es la selección así es de los directores y directoras de obras escritas no solamente por mujeres sino de la dramaturgia nacional generalmente apostamos por los dramaturgos extranjeros si muchos dramaturgos eran los que ganaban premios bueno ahora gracias a Dios que yo gané un premio pero es por eso yo no quiero echarle culpa a los dramaturgos que han sido mis maestros y a las personas es nosotros que tenemos que trabajar más nosotras desde el punto de vista de actualizarnos de rayar en una buena técnica dramática eso es lo que pasa que tenemos nosotros y para eso estamos realizando un trabajo aquí veo por ejemplo las directoras de estas piezas Elvira Tavera Concito Rodríguez y Richa Sordía Elvira Tavera diría a Olga en Las penas saben nadar pero la dramaturgia de por hora es mía y la dramaturgia de Yo Soy Minerva es de Mukien Sam exacto dominicana o sea que tenemos ahí insertando lo que son los trabajos de la mujer pero además pero el tema de la inmigración también Elizabeth ha sido asumido por dramaturgos sí claro ha sido un asunto de género creo que hay una dramaturgia en sentido general más allá de los géneros y los hombres que han mirado hacia el mundo y uno de los temas que también han tratado muchísimas obras pero desde la antigüedad desde Ixen con Casa de Muñeca por ejemplo como pone en primer lugar a la mujer eso pasa que siempre estuvo tan interesado en escudrir el alma exactamente y eso fue en el siglo XIX en 1870 por ahí entonces no decimos que y en nuestro nuestro festival caben los hombres también porque puede ser que haya una apuesta con un hombre pero que los trabajos deben ser mayormente de mujeres y en realidad las cuatro obras somos mujeres que actuamos solamente así es bueno pues te felicito excelente iniciativa un trabajo que estás haciendo multidisciplinar en el próximo festival espero ver una apuesta escena tuya claro que sí claro como buena actriz que eres excelente me encanta gracias Elizabeth un gran honor la admiración es mutua gracias desde el 15 martes 15 en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito una programación exquisita de este festival internacional mujeres sobre las tablas hemos conversado con Elizabeth Ovalle quien es su gestora ideóloga e impulsadora de este proyecto cultural nuestro agradecimiento Elizabeth allá estaremos y a ustedes ustedes saben que siempre hay una cita cultural y que estamos aquí esperándonos que tengan un feliz día de este la la de este Gracias por ver el video.